Más de un cielo que todavía se ha dormido Y las promesas que se abrieron de tus labios Me derrubieron como hielo bajo el sol Se pago a ser un trato De que la noche me levantó Mas yo si me enamoré Por eso no me olvidé En que adoran tus leyes Los besos de tus labios Me muero por besados No te digas que fue un error Más de un amor Si en mis brazos tú temblabas Subtítame a tu labio No me dejes, por favor No me dejes, por favor No me dejes, por favor Yo si me enamoré Yo si me enamoré De ti Y si te mandé No me recuerda que el hombre que fui yo Es el que un día te enamoró Te dio tanto amor y tú le pagaste con razón Yo si me enamoré Yo si me enamoré De ti Y sin ti moriré Si no recuerdo mi beso Porque antes te morirás Y te enviaba la emoción Cuando no estaba tú Yo si me enamoré Yo si me enamoré De ti Y sin ti moriré Yo me enamoré Y tú me suena Pero tú no me llamas Nunca me la esperaste Y tú si me enamoré Y sin ti moriré Yo si me enamoré Yo si me enamoré Yo si me enamoré